La ley de HOM. O sea, muy fuerte. Llevamos 400 vídeos en Youtube y todavía no tenía un vídeo sobre la ley de HOM. Luego me di cuenta el otro día y dije, no puede ser, te hay que hacer un vídeo de la ley de HOM, porque la uso todo el rato y luego nunca la he explicado. Así que este vídeo para algunos será muy sencillo, pero para otros no nos vendrá mal repasarlo, ¿vale? Vamos allá. La ley de HOM, de nuestro amigo querido George HOM, que se escribe así, de donde vienen los HOM, de las resistencias. El tipo estuvo haciendo un montón de experimentos ahí en su 19 y entendió y vio que cuanto más tensión ponía en una resistencia, más corriente pasaba y cuanto menos tensión, menos corriente. Así que el tipo vio que había una relación clara entre la tensión, la corriente y la resistencia, y la formuló así, v es igual a i por r. Esta es la ley de HOM, así de fácil. Pero ojo que tiene trampas, ¿eh? v es igual a i por r. Vir, de virus, no olvidarse, virus, ¿de acuerdo? Pero tiene un par de cosas importantes que decir. Una es que sólo funcionan las resistencias. No tratéis de aplicar la ley de HOM en un condensador, ni en un transistor, ni en un chip, ni en nada. La ley de HOM es ni en un circuito abstracto. No, no. La ley de HOM sólo funciona en las resistencias. ¿All right? All right. Bien. Lo voy a escribir, ¿vale? Esa es una cosa muy importante. Sólo funcionan las resistencias, que hay mucha gente que no le entra. Yo veo a los chavales ahí aplicar la ley de HOM donde, ¿sabes? Para cosas que no son. Entonces, si tú tienes una resistencia, que ya sabéis que se pintan así, o con un cuadradito, la i es la corriente que atraviesa. Esta corriente, esta i, es la corriente que atraviesa la resistencia. Tiqui, 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 que sale por aquí, ¿no? Esta es la i, la corriente. Luego la resistencia tiene su valor, R. Ya sabéis que la resistencia se mide en ohmios, gracias a nuestro amigo Ohm, que la corriente se mide en amperios. Ajá. Y luego están los voltios. Esto es la otra cosa donde los chavales se confunden mucho. Los voltios. Los voltios que caen en la resistencia. En una resistencia, los voltios es la energía, digamos. Con cuidado, ¿eh? Pero es como la energía, la necesidad, la tensión, las ganas que tienen los electrones de ir de un lado para otro. ¿Vale? Entonces son los voltios, el voltaje que se mide en voltios, o la tensión. Bien. Pues estos son los voltios que caen. Que caen. No son los voltios que hay aquí, ni los voltios que hay aquí. Son los voltios que pierdo en la resistencia. De tal modo y manera, que si yo tengo aquí, imagínate que estos son 8 ohmios y que la corriente son 2 amperios, ¿ok? Entonces la ley de ohm me dice, los voltios que pierdo en la resistencia son I por R. Es decir, los 2 amperios por los 8. V es igual a I por R. Es decir, 2 por 8. 16 voltios. Voltios que pierdo aquí. No significa ni que aquí haya 16, ni que aquí haya 16, ni que aquí haya 0, no. Hay 16 más en un lado que en otro. ¿Vale? Eso es clave. Son los que caen. 16 voltios más en un lado que en otro. ¿Dónde hay más voltios? En el lado por donde entra la corriente. ¿Por qué? Porque en tu pueblo la corriente del río que va cuesta abajo o cuesta arriba. Va cuesta abajo, ¿no? Pues la corriente en electrónica va de más tensión a menos tensión. Va donde menos le cuesta. ¿Me entiendes? Entonces, pues aquí, a lo mejor, aquí hay más voltios que aquí. A veces algunos los ponen así. Más menos. Es decir, aquí hay 16 voltios más que aquí. ¿Vale? Déjame que te ponga este ejemplo. El siguiente ejemplo. Imagínate que tienes... Vamos a poner dos resistencias. ¿Por qué no? Bueno, imagínate que una resistencia tiene 4 ohmios y que la otra tiene 6 ohmios, por ejemplo. Y te digo, hay una corriente que atraviesa estas dos resistencias, como están en serie. Pasa la misma corriente por una que por otra, ¿no? Imagínate que yo que sé, son 5 amperios. Esa es la corriente. ¿Ok? Y te digo, ¿cuántos voltios caen en esa resistencia? Dices, ah, pues muy fácil. Por la ley de Ohm, V es igual a I por R. Tengo la R, tengo la I, pues la V que es igual a I por R. I por R, pues la I, que son 5, la R que son 4, 5 por 4, igual a 20 voltios. Aquí pierdo 20 voltios. Pierdo, ¿eh? Remember. ¿Y aquí cuántos pierdo? Pues I por R. I por R, es decir, 5 por 6. 5 por 6, 30 voltios. Ajá. Pierdo 30 voltios. Pero, ojo, cuidado. Pueden pasar 4 cosas. Por ejemplo, ¿eh? Pueden pasar infinidad de cosas. Pero, por ejemplo, estas 4. ¿Vale? Que aquí caen 20 y aquí caen 30. Fenomenal. O sea, que aquí caen 20 y aquí caen 30. Fenomenal. Pero fíjate en este circuito, que son las dos resistencias las he puesto iguales, pero con la masa en distintos sitios. La masa, acuérdate que lo único que sirve la masa es para saber que hay 0 voltios. No sirve para nada más. ¿Vale? Entonces, si sé que aquí caen 30 voltios y aquí caen 20 voltios, y sé que la corriente la he puesto dibujada hacia la derecha, ¿de acuerdo? La corriente va hacia allá en todos los casos. Entonces, que puede ser, ¿eh? Que la corriente puede salir de la masa. No preocuparse. Es perfectamente posible. Entonces, si caen 20 voltios, por ejemplo, en este que caen 30 voltios, aquí hay 0, aquí hay 30 voltios más. Porque la corriente va cuesta abajo. Aquí hay más voltios que aquí. ¿Por qué? Porque la corriente entra por aquí. Está yendo cuesta abajo. Aunque esté pintado en horizontal en la pizarra o en un esquema, o pintado hacia arriba, me da igual. Pero la corriente va hacia la masa. Con lo cual, si es corriente de agua, te imaginas que este punto está más alto que este. Si no, no bajaría. Iría para el otro lado. Entonces, ¿aquí hay cuántos voltios más que aquí? 30. Como sé que aquí hay 0, pues entonces sé que aquí, en este punto, hay 30 voltios. En este punto, en este cable. ¿Ok? Y aquí caen 20 voltios. Con lo cual, aquí hay 20 voltios más que aquí. Que la idea me dice que son 20, no me dice que haya 20 aquí ni 20 aquí. Me dice que caen 20. Insisto, son pesadísimos. Lo repito hasta la saciedad, porque es que me lo encuentro todo el rato. Y entonces, si caen 20 voltios y voy para allá, aquí hay 20 voltios más que aquí. Si aquí tenía 30 voltios, aquí tendré 20 voltios más. Es decir, 50 voltios tendré en este cable. Ah, porque una cosa son los voltios absolutos que tienes y otra cosa es los voltios que pierdes. Y la ley de onda habla de los voltios que pierdes, no de los voltios que hay en un lado o en otro de la resistencia. Ah, o sea, que tienes 50, aquí 30, aquí 0, me cuadra, fenomenal. ¿Vale? Pero, ¿y si la masa está aquí? Tú sabes que aquí caen 20 voltios y aquí caen 30 voltios, porque la corriente va así, ¿vale? Imagínate que la corriente va así, no entra nada en la masa, va así. Entonces, vuelve más a lo mismo que la I, que habíamos dicho que era 5 amperios, 5 por 4, 20, y 5 por 6, 30. Fenomenal, la corriente es un tal. Si aquí hay 0 voltios y aquí han caído 20, aquí hay más 20 voltios, ¿no? 20 voltios más que aquí. La corriente va hacia allá. Si la corriente también va hacia allá y aquí hay 0 voltios, ¿aquí cuánto? A ver, la corriente va para allá. Pues 30 voltios menos. Si estaba aquí en el piso 0, en todo este cable, es el piso 0, porque todo esto es 0 voltios, pues aquí tengo 30 voltios menos, es decir, tengo menos 30 voltios. Ah, en todo este cable tengo menos 30 voltios. ¿Vale? En este, si la corriente va para allá, partiendo desde los 0 voltios que hay aquí, todo este cable, aquí caen 20, pues aquí tendré menos 20 voltios en este cable. Y aquí caen 30, caen, pierdo, porque la resistencia siempre pierdo. Las pilas puedo ganar o perder, pero las resistencias siempre pierdo. Si aquí hay menos 20 y aquí hay 30 menos, porque la corriente va hacia allá, pues aquí hay 30 menos, porque si no, no iría de menos 20 a menos 50. Ah, y si, yo qué sé, si te dicen que aquí hay 80 voltios, por ejemplo, 80 voltios, aquí pierdo 20, pues aquí habrá 60 voltios. Y si aquí pierdo 30, pues aquí habrá 30 voltios. No da igual, infinita casuística. Pero entendéis el rollo, ¿no? Esto es lo que me importa, que entendéis el rollo. Imagínate este caso, este circuitillo. Es una batería con su lado positivo y su lado negativo, y que la corriente va así, y te digo yo, que ya sabrás calcularla más adelante, que son 5 amperios. Y fíjate, lo primero, siempre con temas de tensión, ¿dónde está la masa? Aquí, aquí hay 0 voltios. Hay 0 voltios en todo este cable y en todo este cable, ¿vale? Entonces, ¿cuántos voltios pierdo aquí? Y por R, Y, que son 5, por 5, 25. 25 voltios pierdo. ¿Y aquí cuántos pierdo? Yo siempre hago este arquito, me parece fundamental. Yo lo obligaría. 5 por 4, 20. 20 voltios pierdo aquí. Y en este, Y por R, 5 por 3, 15. Aquí pierdo 15 voltios. Ajá. Entonces, fíjate tú. Lo puedes, puedes, como la corriente va así, yo siempre recomiendo que sigáis la corriente. Fenomenal. Si yo estoy caminando, pues desde el piso 0, y de repente esto me da 60 voltios de energía. Coño, pues aquí tenía 0 voltios, ¿no? Porque todo esto tengo 0 voltios, todo esto tengo 0 voltios, 0 voltios. ¿Ok? Esto me da 60 voltios de energía, con lo cual aquí tengo 60 voltios. Pongo. Pero todo esto, todo esto, yo, todo esto tengo 60 voltios también. Vale. Esto es una de las escaleras, las que pierdo 25 voltios. ¿Cuánto es 60 menos 25? 35 voltios, ¿no? O sea, que aquí tengo 35 voltios. Ajá. Aquí pierdo 20. Ajá. 35 menos 20, pues me quedan en 15, ¿no? Ajá. En todo este cable tengo 15 voltios. Y en este, evidentemente, pierdo 15 voltios para llegar hasta 0. ¿Entendéis? Ahora, eso es la ley de Ohm. ¿Vale? Eso es la ley de Ohm cuando tienes que sacar las tensiones. ¿Qué pasa cuando tienes que sacar las corrientes? Mira. Tú imagínate, en este caso, que quieres saber la corriente. ¿Por qué? Porque tienes la tensión y tienes la resistencia. Es que la ley de Ohm lobo que tienes es que si tienes dos cosas, puedes sacar la tercera. Antes si no teníamos estas dos, sacábamos esta. Pero, ¿qué pasa si tienes estas dos? Puedes sacar esta. Incluso si tienes la tensión y la corriente, puedes sacar la resistencia. Es lo que hace un polímetro. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa si no sabes la corriente. En este caso, no sé la corriente, pero sí sé la tensión. Ojo, importante. Cuando la tensión que pierdes, no los 2 voltios que hay aquí ni 6 voltios aquí. Tienes que saber los voltios que hay en los dos lados o la tensión que pierdes. ¿De acuerdo? Aquí pierdes 4 voltios. Esa es la tensión que te vas a meter en la fórmula. Es la resistencia y luego la Y. Y luego despejar. ¿Te acuerdas de cómo se despejaba? La Y, para que esté sola, la R está multiplicando. Le pegas una patada y salta la valla de la igual. Y como está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Ok? Entonces, V entre R, 4 entre 2. 4 entre 2 es 2 amperios. ¡Paf! Ya sé que por aquí van a pasar 2 amperios. Ojo, ¿en qué dirección? ¿Para la derecha o por la izquierda? ¡A la derecha, profe! Eso es, muy bien. A la derecha, porque aquí hay más tensión que aquí. Va a ir cuesta abajo. Eso es, fenomenal, fenomenal. Y en este. Se la R, se los voltios que pierdo. De aquí a aquí, ¿cuántos voltios pierdo? De 12 a 4 son 8 voltios, ¿right? Entonces saco la Y. V entre R, 8 entre 6, 1 con 3 amperios. ¿Vale? Importante, si tienes problemas para despejar o tal, a mucha gente le enseñan el triángulo de Ohm o algo así le llaman. Tú dibujas un triángulo y el virus, este el virus, lo empiezas a escribir. Uy, solo me cabe la V. Y luego sigues la I y la R. Entonces es guay, porque dicen, si tú quieres saber la V, es I por R. Pues si quieres saber la V, tapas en el triángulo la V y dices, es I por R. Si quieres saber la I, la tapas y dices, uy, es V entre R, ¿ves? V entre R. Y si quieres saber la R, dices, es V entre I. Ah, es R entre I. Si no quieres, si prefieres no despejarlo, tenés todo en tu cabeza y te tapas lo que quieres saber. ¿En qué sentido va la corriente aquí? Eso es 1,3 amperios. De más a menos. La corriente va puesta abajo. 1,3 amperios. ¿Vale? ¿Y en este? En este, fíjate que no está puesta ni la masa, pero no hace falta que te la pongan, porque tú sabes que aquí hay 5 voltios más que aquí, ¿no? Con lo cual aquí hay 5 voltios más que aquí, con lo cual sabes que caen 5 voltios. Ah. Es decir, que tienes la V y tienes la R. Ah. O sea que la I es V partido por R, ¿ves? ¿Y tapas la I? V partido por R. Es 5 partido por 10, que es 1 medio. ¿Vale? 0,5 amperios. ¿En qué sentido va la corriente? Fíjate que aquí hay más voltios que aquí, con lo cual aquí hay más voltios que aquí. Con lo cual la corriente va puesta abajo. La corriente va así, en la resistencia. Luego tú infieres que efectivamente la corriente va a hacer todo esto de vuelta. Se va a cargar por la pila, va a volver y así va a estar la corriente. ¿Vale? La corriente, no los electrones. Los electrones hacen lo contrario, pero eso nos da igual. La corriente, que es lo que nos importa, hace eso. ¿Y si te piden la resistencia? Lo que hace el polímetro, mira. ¿Y si te dicen que tienes una resistencia por la que pasan 8 amperios y que caen, yo que sé, ponérmelo fácil, 16 voltios. ¿De cuánto es la resistencia? Imagínate que no la puedes ver, que no hace falta que la saques del circuito para medirla. ¿Tú sabes que la R, si la tapas? Perdón, ¿la tapa la R? V entre I, ¿no? Pues si despejas la R, la R es V entre I. Pues si caen 16 voltios entre 8 amperios, pues entonces son 2 ohmios. Y ya está. Pero ojo, porque una cosa que pasa mucho también es que te dicen lo mismo, pero que pasan, yo que sé, 3 miliamperios. Y que aquí caen, yo que sé, 10 voltios los que sean, ¿vale? Y dices, vale, voy a hacer lo mismo, sí, fenomenal, la R es lo que me falta porque tengo la I y la V. Pues me falta la R, la R la tapo, V entre I, fenomenal. Y tengo que son 10 voltios y son 3 miliamperios. Y aquí es donde otros cuantos la cagáis. ¿Por qué? Porque ponéis 3 y el número no es 3, el número es 3 mili. No es lo mismo cobrar 3 euros que 3 mil euros, no es lo mismo, ¿vale? Pues no lo quitas. El K o el mili no lo puedes quitar, es parte del número. Esta es la unidad y esto es el número, no lo puedes quitar. Es 3 milis, nunca lo separes, ¿de acuerdo? Es un multiplicador. La unidad es el amperio, no el miliamperio no es ninguna unidad. La unidad es el amperio. El miliamperio no existe, existe el 3 mili y luego el amperio. Esto tiene que ver con el número, no con la unidad. En fin, que me calento. Entonces esto me lo tienes que meter en la calculadora y dices, pues esto es 10 dividido 3 milis. ¿Cómo era el mili? 10 elevado a la menos 3. Que la calculadora se pone exp menos 3. Miraros el vídeo de los multiplicadores. ¿Vale? Y esto te dará lo que te tenga que dar. No sé cuánto da. Y te da 3,3 kilo ohmios. O 3.333 ohmios. ¿Entiendes? Ya sabes calcular cualquier cosa. Si tienes dos de ellas, puedes sacar la tercera. Gracias a Ohm, a la ley de Ohm. Mira estos cuatro ejercicios. Dale el pause y hazlos un momentín, que no tardas nada. Falta ahí algo por rellenar. En uno tengo la corriente y la resistencia. En otro tengo la tensión y la resistencia. Pon el que falta. Te tiene que salir esto. ¿Qué te parece? ¿Te ha dado bien? Muy bien.